Los reyes Felipe y Letizie serán los anfitriones la próxima semana junto a Abdalairán y Edejordania, cuyo programa discurre entre Madrid y Córdoba los días 19 y 20 de junio. Coincide con el noveno aniversario de la proclamación de Felipe VI. No es la primera vez que el monarca Chemi y su esposa se desplazan a nuestro país. Hace ocho años ya realizaron un viaje de trabajo a la capital, y mantuvieron varios encuentros en distintos puntos del mapa, donde quedó patente la gran sintonía entre las reinas Letizia e Iranie. El pasado mes de mayo los monarcas españoles y los hachemíes coincidieron en la coronación de Carlos III y Camilla en la abadía de Westminster. En el mismo santuario habían coincidido ocho meses antes, en el funeral de estado de Isabel II, donde también vimos a don Juan Carlos y doña Sofía. Además, hay que recordar que ambas casas reales mantienen estrechos vínculos con los Windsor 19. En noviembre de 2015, Ranie y doña Letizia fueron fotografiadas durante esta distendida conversación mientras paseaban por el pabellón de estado Adolfo Suárez del aeropuerto de Madrid Barajas, donde los reyes recibían a sus homólogos jordanos en visita de trabajo. En noviembre de 2015, durante el citado viaje, Letizia y Ranie de Jordania visitaron juntas el Centro de Biología Molecular Norte Ochoa de la Universidad Autónoma de Madrid, concretamente en el campus de Cantoblanco, que Felipe VI visitó durante sus estudios. En el acto en el que recorrieron los laboratorios se trataron temas como las enfermedades raras. El broche de oro al viaje de 2015 lo puso una cena privada en el Palacio Real del Pardo, a la que también asistieron don Juan Carlos y doña Sofía. Esta velada demostró una vez más la gran unión entre las dos reinas, que también toca el ámbito estilístico, ya que ambas eligieron dos looks negros diferentes. En abril de 2011, tras su primer viaje a Israel, los entonces príncipes de Asturias viajaron a Jordania, cuya capital, Amán, fueron recibidos con una talurosa bienvenida, como podemos ver en estas líneas en las que Letizia e Irán y Ese saludan. 18 El 18 de octubre de 2008, los entonces príncipes de Asturias acompañaron a los reyes a una cena en honor de Abdalá Irán y Edejordania, celebrada en el Palacio de la Zarzuela. El monarca Achemita y su esposa realizaron una breve visita a Madrid antes de trasladarse a Chile. Una semana después de la boda, el entonces príncipe heredero Felipe y doña Letizie, que se estrenaba internacionalmente como princesa de Asturias, viajaron a Amán para asistir a la boda del príncipe Amza con su pariente lejana, la princesa Noor. El novio es hermano paterno de Abdalá II, ya que es hijo del memorable rey Hussein y de la reina Noor. En los últimos años se ha visto envuelto en numerosos escándalos tras un intento de golpe de estado y ha rechazado el título de príncipe. El 22 de mayo de 2004, cuando se celebró la boda real del entonces príncipe de Asturias y Letizia Ortiz Rocasolano, los reyes de Jordania se encontraban entre los invitados reales. En estas líneas, vemos a la reina Aránie saludando a los novios en la cena de gala celebrada la noche anterior en el Palacio Real del Pardo.